Voy a hacer la presentación cuando quiera. Gracias. Marco Álvarez y Felipe Zavala, nosotros les vamos a hablar sobre los sistemas de colas MMSKK. ¿Cuáles son los sistemas de colas MMSKK? Estos son sistemas que se limitan por una cantidad de servidores, que es C, y la capacidad de cola, que es K. ¿Qué quiere decir esto? Que para cada estado hay una probabilidad de entrada, nacimiento y muerte, que es la salida. Estos están definidos por las tasas que son lambda y mu. Bueno, la probabilidad de entrada a un estado es igual a la probabilidad de salida. Por ejemplo, en el caso de este estado cero, P sub cero por... Bueno, este era de lambda. Es alfa, está bien, es alfa. Ah, ya, perdón. Alfa K debería ser igual a P1 por mu. El mu va aumentando hasta llegar al estado igual al número de servidores que haya. Y de ahí se mantiene constante, hasta llegar acá. En nuestro caso, nuestro alfa va disminuyendo según el estado que vaya, hasta llegar a ser alfa. Nosotros podemos hacer un sistema aquí de ecuaciones que nos daría la probabilidad de estar en un estado N, que está dado por esta linda ecuación. Que es con lambda sub i menos 1, ¿ah? Ojo. Menos... Ah, sí, perdón. Bueno, hay que tener en cuenta que tiene que haber un pn para cuando n es menor al número de servidores, menor o igual al número de servidores, y cuando se encuentra entre el... Cuando sea mayor el número de servidores y el k. Sí. Esto, por ejemplo, esto es igual a esto que es una combinatoria. Y esto considerando que el ro es igual a alfa partido en mu, que esto sería igual a esto. Y aquí considerando que el n es mayor al número de servidores, nosotros tomaríamos el número fijo que es esto, que se vio antes, más lo... más lo siguiente. Finalmente nos daría que la... para el caso de... de cuando n es mayor al número de servidores, sería este valor, y cuando es menor al número de servidores, es este. Se calcula así. Para el siguiente caso, nosotros... nos plante... Sí, la probabilidad de n es n por p0. Bueno, lo mismo. Cuando el n es menor al número de servidores, y ya está el número mayor de servidores. Y este... este numerito lo vamos a ver más adelante. Para que lo tengan presente. Aquí esto es... el... no, no es tiempo medio, es... Felipe, ayúdame. El número medio. El trabajo en la cola. Sí. El trabajo medio en la cola. Sí, pero hay... Esto está definido por la sumatoria, de n menos c. ¿Ah? Sí, hay un pequeño error ahí. Dice... ¿A dónde? P sub n es cero a partir de n mayor escrito que k. ¿Cómo es cero? Porque este es un sistema que tiene... que acepta hasta k trabajo en el sistema. Entonces, p sub n a partir de n mayor que k es cero. Y ahí tú tienes una suma de c más k. Sí. Pero es que después... hacemos una transformación. Para hacer los números desde el cero acá. Bueno, en todo caso, lo que se solicitaba, dice, era solamente definir por qué la expresión del número de trabajos medio en la cola tiene la expresión de la primera sumatoria. Desde n igual c más uno hasta acá. De n menos c por sub n. Era... Ah, porque antes no hay... No hay elementos medio en la cola. Eso es todo. La expresión no es necesario desarrollarla. Bueno, desarrollando esto nos da que... esta gran expresión era el... el trabajo medio en la cola. ¿Felipe? Ya. Para ro igual a uno, se tiene que el número medio de cliente de la cola viene dado por la sumatoria. Por esa sumatoria, para ro igual a uno, p sub n, se trivializa. Para cualquier valor, son... el número medio... esta... está... esta... está abajo. Ahí. Y después... se... es más... ya. Después... se... se... que vienen siendo las expresiones que se dijeron anteriormente. y bueno aquí las expresiones para rho igual a 1 o rho distinto de 1 son las que el resumen de lo que se dijo anteriormente y ahora para lambda para lambda se tiene que es k dividido 1 partido alfa más e más 1 partido más 1 partido mu pero esto es lq igual a lambda por e y eso se se hace un cambio y posteriormente se tiene que lambda es igual a k dividido en esa expresión donde ahí se reemplazó el lq después se factoriza y finalmente se llega a la expresión que lambda es igual a k menos el q partido 1 dividido alfa más 1 partido mu y todo eso queda en en la ecuación general bueno con el ejercicio propuesto la verdad es que es bastante largo la ecuación que lo dejamos resuelto y consiste en un taller de mecánica hay 4 mecánicos que atienden a los clientes el taller se lo cuenta con espacio para 3 automóviles en espera los clientes van llegando en promedio 15 por hora bajo la tendencia de poison y son atendidos con en promedio de 12 o sea 12 demoran 12 minutos por auto se pide lo siguiente se pide el promedio de clientes en cualquier momento y el promedio de autos que se retiran si no hayan espacio para esto se tiene que p sub 0 es igual a la siguiente expresión el número de servidores en este caso de mecánicos 4 la cola limitada del sistema en total es 7 lambda sería 15 autos por hora mu los autos que son capaces de atender son 5 por hora y ro que es la la congestión del sistema sería 0,75 desarrollando la la primera ecuación reemplazando nos da que es 0,044 p sub 0 el p sub 7 se obtiene y nos da 0,064 0,064 a partir de eso se obtiene el promedio real del del sistema del el número de llegadas por unidad de tiempo y eso nos da 14,03 luego el el tiempo el número medio de clientes es en la cola es 0,47 disculpa pero ahí el cálculo de la tasa de proceso es el del otro sistema el sistema MMSC el 14,03 es el otro sistema un sistema en que no depende en que la tasa de llegada no depende del número de clientes del sistema que es el caso acá digamos porque ahí lo único que ocurre es que cuando llega el o sea después del séptimo cuando cuando hay 7 en el sistema ya no ingresan más por eso la tasa de de llegada cuando hay 7 trabajos del sistema es 0 por eso la tasa de procesos finales es la alfa o holanda como está ahí por la probabilidad de que no estén en el en el estado 7 pero acá la tasa de entrada va disminuyendo en cada estado por eso es que está la fórmula la no se mantiene igual no por la tasa de transición se ve en ustedes ahí como iba cambiando si la verdad es que no lo revisamos en detalle nuestra fuente de información nos aparecía como que era MMC entonces MMC sí pero no 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 bueno dejémoslo hasta acá lo que es lo importante son las deducciones anteriores ¿alguna duda o consulta a los compañeros? bueno sin duda llegamos hasta aquí muchas gracias felicitaciones por lo que pudieron hacer Marta y Felipe voy a dejar de grabar un momento para chau chau chau